Yo doy las palabras bienvenidas y luego me escondo entre el público para disfrutar de la actividad. Bueno, bienvenidos todas y todos una noche más al Centro Cultural de España. Hoy es un día muy especial. Todo lo que hacemos en este Centro Cultural es muy especial porque se le pone mucho cariño, pero hoy presentamos un nuevo trabajo, un nuevo producto que además tenemos la convicción de que va a crecer y va a echar a andar. No va a ser solamente Fuego de Tusa o algo. Ay, es verdad. Disculpenme. Y el caso es que es fruto de una feliz coincidencia de varias inquietudes. En algún momento nuestra compañera Loisa Bayo, que muchos de ustedes conocen, se comunicó con nosotros desde Madrid y dijo, vamos a hacer un podcast vinculado al mundo literario en Latinoamérica para la red de centros de la cooperación española, porque esto además tenemos una revista emblemática que este año cumple 75 años y es Cuadernos Hispanoamericanos. Queremos que aparte de ese formato en papel o digital tenga también una versión sonora. Y a los días, Miguel Hueso Misco tocó la puerta y dijo, he tenido mi epifanía. ¿Por qué no hacemos junto con Centroamérica Cuenta un podcast sobre literatura en Centroamérica y más allá? Y entonces, de esas dos inquietudes coincidentes, llegamos a la conclusión que lo ideal era sumar. Así que convocamos un equipo. Jacinta Escudos es parte de ese equipo. Pero ahí entre la masa del público se esconde también en algún lado Marvin Siliézar y Leticia Macua. Y junto con Miguel empezamos a cranear la idea hasta que maduró y tomó la forma de este podcast que no lo van a escuchar hoy entero, eso se lo reservamos para más adelante, pero hoy vamos a conocer un poquito de él, ¿verdad? Y para ese proceso, para ese conocimiento, me acompaña Paola y Jacinta. Y bueno, yo también lo quiero escuchar porque lo que he escuchado hasta ahora me ha encantado. Yo creo que va a estar muy bien y es muy prometedor para lo que pueda venir en lo sucesivo. La red de centros culturales tiene desde hace ya casi 15 años una cadena de radios online que interaccionan entre sí y que lo interesante es que además forman parte de Radio Exterior de España a través de un acuerdo de asociación con la cooperación española. Así que, puesto que es válido soñar, tal vez algún día consigamos que este podcast pueda pasar a la frecuencia modulada. ¿Quién sabe? Pero bueno, yo no os robo más tiempo y me escondo ahora entre el numeroso público, no sé si encontraré sitio. Yo me voy para allá y me quedo escuchando y disfrutando de lo que nos contéis. Gracias. Bueno, buenas noches a todas, todos, todes, a quienes nos están visualizando a través del Facebook Live. Jacinta, bienvenida a este espacio. Gracias. Bienvenida al Centro Cultural de España. En esta ocasión estamos presentando el lanzamiento de Literatur, un podcast dedicado a la difusión de literatura en Latinoamérica, de las grandes obras, de las grandes nuevas obras de la literatura en Latinoamérica. Para la dinámica de esta noche se han preparado una serie de preguntas que nos guiarán también para conocer el proceso creativo que conlleva hacer un podcast de este tipo y pues también qué implicaciones incluso emocionales conlleva dedicarse a hacer un proyecto pues tan bonito como este dedicado al arte, ¿no? Entonces, Jacinta, Álvaro nos comentaba hace un momento cómo nace a partir de AECID la idea de crear este espacio de difusión literaria. Pero en ustedes como escritores e investigadores, ¿cómo surge esta idea? Y también, ¿será que esta idea también responde a una necesidad en específico? Sí, gracias. Bueno, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Un saludo a la gente que nos está sintonizando por Facebook Live. A ver, como dijo Álvaro, fueron un montón de coincidencias realmente. Y voy a hablar por mi parte y quizás no puedo hablar mucho por Miguel, que no nos puede acompañar porque se encuentra fuera del país. Tuvo un problema con la conexión y no pudo estar a tiempo hoy. Pero el caso es que a mí desde hace varios meses, quizás un par de años, incluso mucha gente me había sugerido hacer un podcast. Yo tenía mi canal de YouTube, Jacintario TV, que lo dejé de hacer porque me consumía mucho tiempo. Y siempre me quedé con la onda de volverlo a retomar o de hacer otra cosa. Incluso bajé unas apps para ver cómo se hacía un podcast, estudié el asunto, me puse a escuchar podcast. Y sobre todo a buscar podcast literarios, ¿verdad? Porque podcast es un universo muy amplio. El mundo del podcast es una cosa maravillosa, me parece a mí. Hay de todo, para todos, para todos los gustos. Pero yo estaba buscando podcasts literarios estrictamente y la verdad es que no hallaba algo que a mí no, el 90%, digamos, no me gustaron, ¿verdad? Unos hablaban mucha paja, ¿verdad? Empezaban con, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? No sé qué. Y no caían al tema, y a mí eso, yo quiero, vamos al grano, pues, ¿verdad? Otros que no, unas cosas muy complicadas, unas cosas con mucho trabajo, mucha elaboración, como los trabajos que ha hecho Jorge Carrion, por ejemplo, que tiene una gran producción detrás, pero incluso se me hacen como complicados, no es algo que vas a escuchar picando la lechuga de la ensalada, es que tienes que sentarte a escucharlo porque son algo densos en contenido, ¿verdad? Entonces, estaba con esa onda, pues, ¿verdad? Y apareció este podcast maravilloso que les recomiendo, he recomendado mucho en redes sociales, Los grandes infelices, de Javier Peña, un podcast que le encomendó la editorial Blackie Books de España, donde habla de la vida de los escritores, vidas muy dramáticas, muy tristes, todos fallecidos, y cómo esa vida influenció o tuvo que ver con la escritura de sus obras. Pone grabaciones de voces de los autores y el mejor podcast que yo he encontrado de literatura. Lo recomendé, Miguel lo escuchó y me manda un WhatsApp y me dice, ay, me gustaría hacer un podcast así. Y yo le dije, pucha, a mí también, le digo yo. Ese mismo día Miguel empezó a mover teclas. O sea, ese mismo día Miguel empezó, creo que ese día buscó a Álvaro, buscó a gente de Centroamérica. O sea, ese día empezó a andar la rueda y así de broma en broma aquí estamos. Porque eso fue así como una cosa llegó a la otra, reuniones, hablaron, hablamos, llegamos, empezamos y nos pusimos. Mire, pero qué interesante lo que menciona, porque como tal, yo por ejemplo soy una asiva consumidora de podcast, también me fascinan, porque tienen esa ventaja de que uno está en el trajín del día a día haciendo demasiadas cosas. Y a veces, por ejemplo, dedicarle tiempo a un video de YouTube, que ahora YouTube con anuncios todavía nos consume más tiempo, se debería, implica sentarse, prestar atención incluso a recursos visuales como tal. Y el podcast nos facilita eso. Y sobre todo que al estar también en diversas plataformas, que el acceso pues también es gratuito, uno va camino al trabajo y el tráfico, lo consume fácil con un podcast. Yo he consumido podcast, últimamente consumo uno muy bueno, por cierto, que se llama De Forme Semanal Ideal Total, que es con Lucía Lickmaier, una escritora española muy buena, y también con Isabel Calderón, es la que la acompaña. Y ellas hablan de distintas temáticas culturales relacionadas como las mujeres nos movemos en sociedad, más que toda una perspectiva femenina. Pero yo también tenía eso, de que conocía bien pocos espacios que hablaran de literatura y caían en lo mismo que usted menciona, en divagar demasiado. Entonces era cansado después de un rato estar en ese proceso. Incluso en algún momento, a mí por ejemplo, como tal que creo que a todos los que nos acompañan en este día, pues la lectura es algo que nos reúne en esta ocasión, ¿verdad? Y en algún momento a mí se me cruzó la idea, y un TikTok para literatura, pero en un TikTok son tres minutos, hasta hace poco creo que se actualizó, ¿no? Yo también tuve la idea, porque yo siempre, o sea, yo tenía el canal, y te digo, y tenía que invertirle mucho tiempo, y me gustaba muchísimo, lo disfrutaba mucho, pero yo hacía todo, guión, edición, me ponía, tenía que ir al salón a cantarme, ¿me entendés? O sea, no era nada más ponerme en chancletas y ahí ya estuvo, así. O sea, hay que producirse. Pues sí, pues sí, y luego la edición, ¿verdad? Este, yo soy perfeccionista, entonces es tripeor, ¿verdad? O sea, y entonces dije, ah, un TikTok, hagamos Reels, hagamos algo, y de hecho hice un par de Reels para mi Insta, pero el Reel que dura, ¿qué? Un minutillo, es una mañana, ¿me entendés? Buscar los libros, ponerlo, ver la luz, poner la cámara, pasarlo, lo filmo tres veces, pero no me gusta cómo me queda, o sea. Incluso para cosas bien básicas, por ejemplo, yo creo que todos acá lo hacemos. Yo soy de las que voy terminando mi lectura o voy leyendo algo, este párrafo está bonito como para tomarle una foto y subirla de historia, entonces incluso para eso uno se toma el tiempo de, ay, le voy a poner un filtro. No se diga para ser un producto de difusión, ¿verdad? Eso implica mucho tiempo y la gente a veces como no cae en eso. Entonces creo que la idea de un podcast como tal de literatura es, primero conveniente, segundo, el podcast que es realmente familia de los guiones radiofónicos, ¿no? Entonces permite como tal crear un guión y si uno hace un guión, se pueden lograr cosas como lo que ustedes pueden escuchar en literatura, que va bastante al punto como tal. Claro, esa es la idea. Y la verdad es que, a ver, no podríamos hacerlo sin el apoyo del Centro Cultural de España, sin la radiotomada de Marvin, mi coach vocal, una serie de cosas porque hay una producción detrás y se quiere hacer una producción de calidad de manera que sea atractivo para quien lo vaya a escuchar. Esa es una de nuestras preocupaciones, ¿verdad? O sea, lo hubiéramos podido hacer, en algún momento bromeábamos conmigo y le decíamos, bueno, en último caso lo hacemos casero, pero hacerlo casero es grabarte en la grabadora del teléfono y subirlo y ya está. Y pasa la persona del agua y va a salir en el podcast. Y los chuchos y los gatos, o sea, ¿verdad? Pero no, la idea es hacer una cosa de calidad y la idea de hacer el guión es justamente evitarnos todo. O sea, está bien, pues, cuando la gente quiere hacer una cosa espontánea, de platicar, fresca, pero yo creo que ahí tiene que haber una química entre las dos personas que conversan y además tienen que estar de acuerdo en que, bueno, nos saludamos y vamos al grano. Pero es que yo he empezado a oír podcasts que digo, os lo adelanto. Exacto. Y es que algunos podcasts tienen incluso una temática en que más allá de un podcast parece un stand-up. Y está bien, porque es dedicado a cierto público, pero como tal, cansa. Son muy pocos los podcasts que he logrado encontrar como tal que llegan a ese punto. Y creo que, pues, realmente la necesidad está ahí. Había que hablar de literatura, pero había que hacerlo bien, llegar a un punto de difusión. Entonces, tenemos eso como primer paso. Ahora bien, imagino que son una serie de episodios con distintas obras las que se van a mostrar. ¿Qué parámetros se han utilizado para seleccionar estas obras? Yo tuve la oportunidad de escuchar ya el episodio que podemos llamar o primer episodio o episodio piloto, como a ustedes les parezca mejor. Y habla, usted menciona algo muy interesante. Que creo que yo, porque ya lo escuché, sé a qué se refiere, porque usted lo menciona ahí, pero quienes nos acompañan y quienes nos están viendo a través de Facebook Live no lo conocen todavía. Uno de los parámetros es decir que la literatura que se va a presentar en este podcast es literatura con L mayúscula. ¿A qué nos referimos con eso? A ver, yo no pensé que eso iba como a pegar tanto, pero bueno, la idea... A ver, nosotros, Miguel y yo, y tenemos también a Horacio Castellanos Moya en el Consejo Asesor, somos gente que empezamos a escribir en el siglo pasado, ¿verdad? Pero cuando nosotros comenzamos a escribir, toda la onda alrededor de la literatura, de la publicación, incluso del escritor, era profunda y radicalmente diferentísimo a lo que es hoy en día. Y creo que uno como escritor en aquellos tiempos, estoy hablando de los años 70, años 80, una cosa que se nos, que se nos, bueno, por lo menos me caló a mí en la onda de ser escritora, era que uno aspiraba a ser leído dentro de 100 años. Uno aspiraba a construir una obra que trascendiera, que perdurara, que vos te murieras, que se muriera toda tu familia, pero que esa obra sobreviviera a todos esos obstáculos. Y siguiera en boca después. Y siguiera viva la obra, y eso era considerado literatura, como yo digo, con L mayúscula, el Quijote. ¿Cuántos siglos después seguimos leyendo el Quijote? Una serie de libros que se siguen leyendo, a pesar de que ya la gente murió, los herederos murieron, y ahí está la obra. O sea, son obras de, ¿cómo se llama? De dominio público, pero ahí está la obra, la seguimos leyendo, se sigue disfrutando, siguen siendo referencias. Entonces, cuando anotamos, o cuando anoté, pero yo escribí ese guión, cuando anoté esa idea de la literatura con L mayúscula, mi inquietud era esa, bueno, ¿cuántos libros se están escribiendo en Latinoamérica? Y cuáles de estos libros que estamos leyendo, quizás algunos se nos pasan por alto, tienen las características que podrían ser, que podrían leerse dentro de 25, 30, 50 años. Y en relación al primer episodio, o episodio piloto, ya vamos a explicar eso, es justamente por eso, porque es un libro que se está publicando, se está reeditando, 50 años después de publicado en Guatemala. Y esa es una cosa muy, 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 muy inusual en Centroamérica, además. En Centroamérica no se suelen reeditar las obras. Yo alguna vez escribí una columna donde decía, el escritor se muere y su obra muere con él, no se nos reedita. Si no queda familia tuya, que además esté a favor de tu obra literaria, o una pareja que esté a favor de esa obra, se muere la obra con vos. De por sí, el hecho de publicar ya es bastante difícil. Sí, ya es un rollo, pues en Centroamérica sobre todo. Entonces, que un libro centroamericano se edite 50 años después y todavía se lea, yo para mí es que eso ya es un libro que se convierte en referencia, pues, o que debería de considerarse como tal. Y qué bueno que existen esos parámetros, porque no sé si es algo que hacemos todos acá, o lo hemos hecho en algún momento. Yo, por ejemplo, con mis amigos que nos gusta leer y que todos decimos que somos de ese grupo de carreras o de licenciaturas que probablemente no nos hagan millonarios, nuestras salidas o para recomendarnos libros o conocer libros nuevos, al menos de literatura salvadoreña o centroamericanos, consistían en, nos vamos a reunir en la casa de uno de ustedes. Ok, vos que andas leyendo, vos que andas leyendo, mira, te voy a prestar este libro, y en medio de eso, una pizza de cinco dólares. En medio de eso, vamos a comprar unas sodas, unas cervezas, y ahí está. Y ese es nuestro espacio, sí de convivencia, pero también nuestro espacio de difusión literaria. Ahora bien, una cosa es que ahí hay libros que nos compartimos por gusto propio, pero con este podcast, la tenemos a usted, a Horacio Castellanos Moya, a Miguel Hueso Mitzko, que por su trabajo sabemos que son un referente para dar esos parámetros. Entonces, la perspectiva cambia, ¿saben? Ya no es la reunión de una vez al mes con los amigos, ¿verdad? Entonces, que son muy innecesarios esos espacios. Que también son espacios valiosos. Claro. O sea, yo, a mí me parece que esas experiencias son muy ricas también. Yo llevo taller literario los sábados en la tarde con un grupo de cinco personas que estamos trabajando, hola muchachos, no vinieron, ¿verdad? O sea, solo uno está presente, ya van a ver. Pero justamente hacemos eso. Al final de la sesión nos recomendamos libros, nos recomendamos películas, nos recomendamos series, discutimos un poco por qué nos gusta, por qué le estamos recomendando. Y eso nos parece importante. Es una manera de poder construir nuestras propias bibliotecas. La lista de libros pendientes por leer no termina, ¿verdad? O sea, pero de pronto, justamente por esas recomendaciones entre el grupo, hemos llegado a libros que de otra manera quizás no hubiéramos descubierto, ¿no? Exacto. Y hay riqueza en esos espacios, como usted lo menciona. Por ejemplo, de todo esto, vaya, imagino que también del hecho de la camaradería, más allá del conocerse por el trabajo profesional, es que también surge esta idea entre ustedes como escritores, con Miguel, con Horacio, usted misma, ¿no? Claro. Y la, bueno, también surge un poco, lo comentábamos con Miguel, ¿dónde hablamos de literatura aquí en El Salvador? ¿Verdad? O sea, dejo la pregunta en aire. No hay espacios para hablar. O sea, existen estos espacios privados, ¿no? Entonces, lo que nos alegra de poder hacer esto es, no solo nosotros hemos tenido discusiones sobre esto, sobre los autores que seleccionamos, sobre quiénes quedaron, porque hicimos una lista interminable, sobre por qué en cada guión seguimos también discutiendo cosas. Entonces, para nosotros ha sido una experiencia bien rica, pero luego también esperamos que esa experiencia ya escuchada por los demás pueda generar discusión, pueda generar reflexión, que la gente pueda acceder a libros chivos, pues, que son, que pueden aportar algo de lecturas fuera de lo común también, porque esa ha sido una de las ondas, tratar de salir de lo que el mercado, la industria editorial nos dice, estos son los, estos son los... Que algún parámetro, una línea tendrá, ¿no? Sí. Pero no podemos decir que, es como, vaya, por ejemplo, yo concluí hace algunos años mi licenciatura en letras, pero ahora fuera de ello, incluso dentro de ello, uno sabe que aunque nos presenten una gama de libros en la bibliografía, el canon no se reduce solo a eso, pues, o sea, se llama canon, pero bajo decisiones que a veces se escapan de nuestro, de un criterio más allá de lo profesional, también criterios ideológicos, ¿no? Claro. No, y también, a ver, también pensemos en otra cosa, el gusto es subjetivo. No todos los libros le hablan a la misma persona de la misma manera. Y si vos agarras un libro que todo el mundo te dice, ¡ay, este libro es maravilloso, es buenísimo! Y llega uno al libro y a vos te resbala, a vos te resbala, ¿verdad? No te dice nada, no te hace nada, no te provoca nada, no lo terminas incluso. Y eso no significa, yo creo que, yo creo que como lectores también tenemos que educarnos de alguna manera. El hecho de que a mí un libro no me guste, no significa que el libro sea malo. Yo debería de tener la capacidad como, bueno, yo soy escritora, pero figurativamente hablando, un lector debería de tener la capacidad de leer un libro, un buen lector, de leer un libro y decir, bueno, este libro no es para mí, no me gusta, pero tiene estos y estos valores, ¿verdad? Y eso pasa con todas las ramas del arte, de hecho, debería de ser así. Porque, por ejemplo, la música, las películas. Sí, con todo. Así sucede. Entonces, esa es una cosa que tenemos que aprender, ¿verdad? Y luego, a no rendirnos ante X libros. Hay libros para los cuales no estamos preparados emocional y psicológicamente en el momento en que lo agarramos. Lo agarramos dos o tres años después y no lo podemos soltar. Y nos cambia un montón de cosas en el coco, ¿verdad? Hay lecturas recurrentes a las que uno regresa con años, por ejemplo, hasta con fechas. O eso, exacto. Entonces, yo creo que eso también tenemos que tomarlo en cuenta, ¿no? Muy bien. Hablando ya también de, ok, entendemos que presentamos este espacio de difusión, este podcast. Más allá de, como tal, difundir literatura, ¿qué expectativas tienen a futuro con esto? O sea, van a ir presentando episodios, pero ¿cuáles son quizás los ideales o qué les gustaría lograr a ustedes al hacer un producto cultural de este tipo, más allá del hecho de que la gente conozca la obra literaria? Hombre, no me había puesto a pensar en eso, la verdad. Pero, no sé, primero, ojalá estimular lectura, ¿verdad? Yo creo que eso tiene que ser el objetivo principal. Leamos, ¿verdad? Nosotros te vamos a proponer estos escritores, estos libros, y ojalá que en redes sociales sea, bueno, yo en mis redes sociales pienso para cada episodio poner algo al respecto, ¿verdad? Ojalá que en redes sociales podamos hacer un intercambio. Sí, hay un escritor parecido o no. A mí este escritor no me gusta. Te propongo mejor este. Que haya intercambio, que haya conversación, no pleito. Porque desafortunadamente ahora en las redes sociales todo es pleito, ¿verdad? Pero ojalá que haya un intercambio de lecturas, que la gente lo lea, que realmente lo lea, o que te diga, mira, no estoy de acuerdo con esta premisa que planteaste, pero entiendo de qué va la onda. Pero se genera diálogo, pues. Sí, pero diálogo, no pleito. Es que ahora todos lo hacen pleito, ¿me entiendes? O sea, es increíble. Pero eso, generar y a nivel individual, a ver, el ejercicio de la lectura también pensemos es un ejercicio muy personal, muy individual. Podemos socializarlo en algún momento, pero siempre es un momento en que uno está solo en su cabeza leyendo. Esa abstracción como tal. Igual. Entonces, en ese momento, ojalá también generar algo de reflexión, ¿verdad? Generar curiosidad también, ¿verdad? Ya leí este escritor, voy a, quizás me gustó mucho, voy a buscar otros que anden en esta misma onda, en este mismo, con esta misma temática, etcétera. Sí, y eso uno lo puede ver como haciendo cosas bien sencillas. A mí ya me ha pasado, por ejemplo, que le he tomado fotografía a una página de un libro y de repente me escriben, me ha pasado cinco o diez mensajes en Instagram o en otra red social. ¡Ey, qué chivosa eso! ¡Mira qué libro es! A mí me pasó, por ejemplo, con la escritora con Mariana Enríquez. Yo de Mariana Enríquez no he leído todavía Nuestra parte de noche, que es como el libro culmen de ella, al parecer, pero leí primero Los peligros de fumar en la cama y luego fue como, ok, este es como, a mí me encantan los cuentos, creo que es como, al menos de todas las categorías, creo que son como las películas. Es un compromiso que puedo aceptar porque no me va a consumir demasiado tiempo y me entretiene. La novela, sé que le tengo que dedicar más tiempo, implica otro tipo de compromiso. Pero eso sucedía, venía yo y agarraba ese libro, le tomaba una foto y de repente, ¡Ey, deberías de leer Bajares lo peor! Y me fui a Bajares lo peor y ahora es como de, y así he ido con algunos escritores. Entonces, si eso genera una simple foto, ¿qué no podría generar un podcast? Claro, y ojalá que incluso, yo esperaría, yo supongo, ojalá, que por efecto de imitación hayan otros escritores, otros grupos de poetas, otros artistas que digan, hombre, hagamos un podcast, hagamos un canal, no tanto un TikTok o un reel, que son una cosa muy breve. Ahora, si pueden manejar el formato brevísimo de decir algo en que, un minuto, te felicito, ¿verdad? Este, pero yo siento que, yo siento que para hablar de una obra, para desmenuzarla, para conocerla, se necesita más tiempo, para poder hacerlo con profundidad, para poder compartir los valores que tiene, lo que a nosotros nos pueda llamar la atención de ese libro, lo que creemos que le puede llamar la atención a otras personas. Entonces, pero, cada quien, ¿verdad? Pero la cosa es mover libros, leamos, discutamos, compartamos, conozcamos nuevos libros y abramos también la mente, no estemos con la mente cerrada, no solo estos son, ¿verdad? No, hay, hay, la literatura es ilimitada, interminable, hay un sinnúmero de propuestas y chivo es conocerlas, pues, tratar de conocerlo lo más posible, abarcar lo más posible, ¿no? Hemos mencionado el factor tiempo como una de las dificultades, pero como al final del día la literatura, el cine, la música son productos culturales, nos situamos en contextos, en una coyuntura como tal, nos podemos adentrar un poco en la vida de las escritoras o escritores, y como hay que investigar tanto, ¿cuáles han sido como los principales retos que ustedes, tanto como escritores, como investigadores, se han topado al hacer estos episodios? O sea, ¿cuáles han sido las dificultades para crear, por ejemplo, no solamente el guión, sino para saber cómo presentarlo, qué dificultades han enfrentado ustedes? ¿O retos como tal? A ver, el guión lo hago yo, ¿verdad? Este, el tiempo, el tiempo que hay que dedicarle, por eso mismo, porque hay que hacer investigación, hay que leer, me he hecho todas las entrevistas habidas y por haber del escritor en cuestión, trato de buscar artículos, este, y luego tratar de presentar eso en un formato que sea agradable. Yo creo que ese es el mayor reto. Y amigable también, porque, por ejemplo, si uno se mete, a ver, por ejemplo, con la música, hay un término que uno dice, hay música para músicos, dicen algunas personas, que está súper bien, pero como, por ejemplo, hay bandas como tal, este, de distintos géneros musicales, que a veces son músicos muy prodigiosos, y probablemente uno se va a admirar al verlos tocar, pero probablemente después de un rato no vamos a entender qué están haciendo. Y quizás no nos vamos a enganchar tanto como si una buena canción, que quizás solo tiene tres acordes, pero está bien hecha, nos la presentan, entendemos, disfrutamos y hasta regresamos a ella. Eso pasa también con la literatura y también de la manera en la que lo presentamos. Entonces, sí, yo también me he topado con podcast que de repente usan una terminología que es como súper bien, pero quizás esto no lo va a entender la mayoría de personas. Claro, ese es, ese es, yo creo que ese es uno de los grandes retos. Y en ese sentido también, la onda no era ser, esto no es un podcast académico, ¿verdad? No vamos a hablar de teoría literaria, no es crítica literaria, son recomendaciones, sobre todo hechas por escritores, ¿verdad? Desde el punto de vista de quién escribe, que creo que cuando escribimos tenemos, estudiamos o buscamos o valoramos algunas cosas que no, que el crítico académico no busca, andan en otro rollo, ¿verdad? Y que quizás el lector, voy a decir el lector no entrenado, no, el lector no es escritor ni académico, ve otras cosas, ¿verdad? Nosotros como escritores nos fijamos en el tono, en el lenguaje, en la estructura, en la profundidad de los personajes, en desarrollo de ambiente, de tensión, etcétera, etcétera. Pues entonces, son cosas quizás, pero incluso eso no lo podemos presentar ni lo vamos a presentar de manera técnica, no se trata tampoco de un taller literario, ¿verdad? Pero sí de hacer una lectura desde un ángulo que permita ver, ah, mira, esta estructura está interesante por esto y esto y esto, ¿verdad? Este tema que está tocando este escritor es interesante porque pasa esto y esto y esto, ¿verdad? O nuestro famoso primer capítulo, ¿verdad? Fue importante la publicación de este libro por estas y estas y estas situaciones en el momento en que salió, ¿verdad? Ok, entonces, factor tiempo como tal, ya explicamos el por qué. Ok, ahora, hablamos de literatura en cuanto a región latinoamericana. Imagino que no solamente vamos a tocar un país, ¿verdad? Sino que hay una variedad. Con esta investigación que han realizado de las nuevas grandes obras, como se les ha llamado en este podcast, ¿han notado quizás como, no sé, que algún país o zona de la región latinoamericana en específico tiene una mayor producción de obras? Esa es una pregunta capciosa, porque sí, o sea, hay una mayor producción de obras, estamos hablando de mayor cantidad de libros publicados. Tiene toda la razón, que no significa precisamente... No significa producción, no significa mayor cantidad de libros escritos. Yo estoy segura que aquí en El Salvador se escribe mucho, pero ¿quién publica? ¿Quién publica novelas? Fuera de los impistos. Hola, Mauricio. Yo mandando saludos a todo el mundo. Saludos a los impistos. Sí. Este, pero ¿quién publica narrativa en El Salvador? Muy poquita gente. Muy poco, de hecho. Muy poca gente. Entonces, generalmente el escritor salvadoreño, el que empieza a publicar, el que quiere empezar a formalizar su oficio literario, tiene que buscar otras alternativas. Entonces, decir qué lugar produce más, no sé, ¿verdad? No sería esa la pregunta. Sí, quizás más allá de qué lugar produce más... Suramérica, definitivamente, Suramérica, México... A ver, están los grandes hubs, voy a decir, editoriales. México, Colombia, Argentina, Chile. Y de ahí se deriva todo lo demás, ¿verdad? Si te fijas en los concursos literarios, ¿quiénes ganan? México, colombiano, argentino, chileno. De pronto gana un peruano, porque Perú, Ecuador, están como impulsando ferias de libros, están como metiéndole más también a la publicación. Pero, y de ahí nosotros en Centroamérica, ¿verdad? Que de hecho a los centroamericanos, normalmente, y por lo que he visto, nos toca o les toca incorporarnos en antologías como tal. Claro, pero también hay mucha producción. Vivan las editoriales independientes, porque ellas son las que se están fajando el trabajo de publicar narrativas en Centroamérica. Muy pocas, muy pocas editoriales independientes subsisten la suficiente cantidad de tiempo. Algunas funcionan dos, tres años, paran, porque la situación económica es difícil, porque no se ve, porque al mismo tiempo hay también, esto se va a hacer largo, al mismo tiempo hay como una especie de, no sé cómo llamarlo, la gente prefiere el libro extranjero a comprar el libro nacional. Yo creo que hay mucho prejuicio con el libro producido en El Salvador. Cualquier producción artística hecha en el país, de hecho. Sí, vaya. Entonces tenemos ese problema, ¿verdad? Y luego también tenemos otro problema, y es el problema, sobre todo en Centroamérica, de que los libros no circulan en la región. El libro se queda en cada país, y no solo se queda en el país, se queda en la ciudad capital de cada país. Porque anda a la unión a ver si encuentras un libro de Jacinta Escudo, no creo. A mí me ha pasado que, por ejemplo, yo en muy pocas ocasiones he salido del país, pero recuerdo que en una pequeña oportunidad que tuve con gente de la universidad de visitar Colombia, fuimos a una feria de libro en Medellín, ahí había una edición pero preciosa del libro hasta en pasta dura de una escritora salvadoreña. Una edición que aquí no se encuentra. Entonces a mí me pareció cómico. Me tuve que venir al sur, y me tuvieron que pagar eso para que yo encontrara esa edición como tal. Y no es que esté mal. Felicidades y aplausos a los escritores, porque moverse hasta allá es difícil, ¿no? Claro. Pero también, yo ya me imagino de quién es el libro. Editorial independiente. Son las editoriales independientes las que están haciendo un gran trabajo de publicación y de difusión de obra, incluso de autores que no son de sus propios países. Le están apostando, realmente le están apostando a la literatura, no a figuras, no al marketing, no a vender, sino realmente que le apuestan a autores que tienen un trabajo, una obra sólida, y eso es lo que están publicando. Y es lindo ver esas situaciones. Por ejemplo, aprovechando a mandar saludos, un saludo a los amigos de la Trichino Besoar, que son parte también de, por ejemplo, de grupo de, de hecho, buena parte de los amigos que nos reunimos en esos espacios tertulias, digámoslo de esa manera, son, también conforman parte de los escritores, que es ahí que básicamente es como, bueno, consideramos que estos textos tienen cierto nivel como literario, cierta calidad, presentémoslo, con un fin, quizás no de hacerse, obviamente, de una cantidad de dinero en específico, pero al menos de como, hey, está este producto, presentémoslo, llevémoslo, y puede ser que quede solamente como en unas cuantas voces, pero llegó a unas cuantas voces como tal. Es la importancia al final de este tipo de proyectos. Ahora bien, en cuanto a géneros literarios, a concepciones como muy tradicionales, como narrativa, lírica, dramaturgia, ¿vamos a poder encontrar en los episodios del podcast esta variedad? Sí, menos dramaturgia y, sí, no, dramaturgia no hay, a menos que haya algún escritor que también lo escriba, pero nos hemos concentrado en novela, en cuento, en poesía, en crónica, y creo que solamente. Sí, creo que más o menos por ahí. Ok, muy bien. Sí, de hecho, creo que son muy pocos, incluso hasta donde recuerdo los escritores o escritoras que recuerdo de dramaturgia, y los pocos que recuerdo son a partir de situaciones como los juegos florales, pero fuera de esos espacios, como tal, es bien difícil a veces acceder a este tipo de literatura. Muy bien, pasemos a otra pregunta. Hablemos del tan famoso primer episodio. A ver, ¿de quién hablamos en este episodio? ¿Cuál es su obra? ¿Y por qué hablamos de este personaje en específico? A ver, para concretar un poco toda la negociación y las pláticas y las vueltas y buscar apoyo para la cuestión de, de cómo se llama, del podcast ya en sí, decidimos hacer un, un, ¿cómo se llama? Un programa piloto, un episodio piloto, ¿verdad? Que esto es muy normal, los revistas y un número cero, programas según, programa piloto, etcétera. Entonces, decidimos hacer un programa piloto, un episodio piloto, y la, justamente en los días en que estábamos en esa plática, se estaban cumpliendo 50 años de la publicación del poemario de Ana María Rodas, de Guatemala, que se llama Poemas de la Izquierda Erótica. Y este, pues, fue un libro que yo lo leí en los 80, que a mí me impactó muchísimo cuando lo leí. Y, bueno, en el podcast cuento la historia de, cuento la historia. Y me, justamente en ese momento me pareció a mí como, ¡guau! ¡Qué buena onda que esté cumpliendo 50 años el poemario y que lo vayan a volver a publicar! Me pareció a mí un suceso. Entonces, yo propuse que hiciéramos un episodio sobre eso, todo el mundo estuvo de acuerdo, y le dimos, lo hicimos, ¿no? Entonces, ese es el famoso programa piloto que al final después decidimos, bueno, no, por eso estamos hablando de episodio piloto o episodio uno, pero es el mismo. Decidimos que lo vamos a publicar porque nos gustó cómo quedó, entonces ese va a ser el primer episodio que se va a dar a conocer. Muy bien, yo ya tuve la oportunidad de escucharlo, me pareció genial, y creo que incluso, bueno, creo que muchos y muchas podemos sentir correspondencia, pero como tal, una como mujer, pues también tiene una correspondencia bastante especial con estos textos. Creo que es un buen momento para que escuchemos un fragmento de este primer episodio del podcast, así que, pues, damos paso a los compañeros y prestemos atención. A mediados de los años 80, en Managua, alguien me prestó una fotocopia de un poemario. La persona que me lo dio, un exiliado guatemalteco, me pidió que lo cuidara mucho porque era un libro imposible de conseguir. La fotocopia venía sujetada por un fastener. Las páginas estaban algo desteñidas por el tiempo. Se miraban manoseadas y daba la impresión de haber pasado por varios lectores. La página que funcionaba como portada tenía el dibujo de dos manos de mujer que llevaban puestos guantes, pero que dejaban expuestos los dedos. En el borde superior, escrito a mano, estaba el título Poemas de la izquierda erótica. El nombre de la autora solamente podía verse en la última página, en el colofón, con letras del mismo tamaño que el del resto de datos de la impresión. Ana María Rodas. La fotocopia era una manera típica de compartir libros clandestinos en los años 70 y 80. Circulaban de mano en mano, a veces metidos en bolsas plásticas, otras veces con portadas como manuales de construcción o de maquinaria agrícola para disimular su contenido y evitar ser incautados por las autoridades. Aunque en Nicaragua no era un libro prohibido, la certeza de que había sido sacado a escondidas de Guatemala como una de las escasas y preciadas pertenencias de algún exiliado le daba un aura especial. Otro de los paradigmas tradicionales que fueron rotos por rodas con este poemario fue el tratamiento de la sexualidad, del erotismo. La tradición de la poética latinoamericana eludía el tema y cuando lo hacía era mediante metáforas algo herméticas o pseudolíricas que dejaban todo a la imaginación lectora. Bulba, pechos, gemidos, lengua, semen, testículos, masturbación, orgasmo, no eran palabras usadas con frecuencia hace 50 años. Por eso, parte del rompimiento con la tradición poética de aquel tiempo era la enunciación, la voz que permitía la introducción de estas palabras dichas entre susurros en los dormitorios y la intimidad de las parejas, pero nunca en voz alta, nunca ante la observación o escucha ajena. De ahí que poemas de la izquierda erótica marcaran un antecedente valioso para la poesía centroamericana en general, un antecedente del que se verían frutos con la publicación de los primeros poemas de la nicaragüense Yoconda Belli también en la década de los 70 y la posterior publicación de la estación de fiebre de la costarricense Ana Iztarú en 1983. Ambas, Belli e Iztarú, han trabajado a profundidad el tema del deseo de las mujeres en su obra en una década y un territorio lleno de mojigatería. Revolucionario, esta noche no estaré en tu cama. Que no te extrañe la subversión de amor, antiguo dueño. Tú hinchas el cuero y te preocupas tanto de problemas sociales. No te fijas, farsante, que en tu casa calcas tan justamente los modales del mejor tirano. Muy bien. Un aplauso, por favor. Acabamos de escuchar fragmentos del podcast como tal. No es una cuestión secuencial lo que han escuchado, pero como tal, el podcast ya se encuentra disponible en las diversas plataformas. Plataformas que, por ejemplo, pude ver que le preguntaban incluso algunas personas, mire, ¿qué plataformas? Las clásicas de streaming, en este caso, Spotify, iVox o iVox, no sé cómo le mencionan, también en las páginas del Centro Cultural de España y, pues, les hacemos la atenta invitación a que puedan escucharlo. Un aproximado de unos 20, 25 minutos, ¿verdad? 20 minutos, casi 20 minutos. Y realmente, pues, un podcast muy bien hecho, creo que para todos los que disfrutamos de la literatura como tal, este es un espacio muy bonito para que sigamos conociendo, para que ese conocimiento de la nueva literatura de calidad no se quede solamente en las teatulias con amigos, sino que también nos alcance y nos acompañe, pues, en el día a día. Jacinta, le gustaría mencionarnos algo extra afuera de esta ronda de preguntas en relación al podcast. Pues, no, nada más, bueno, bueno, quizás sí algo. Hicimos una selección inicial de más o menos, la lista se nos fue haciendo larga y larga y larga y llegamos, yo tengo como 67 nombres de escritores, pero desafortunadamente solo podíamos incluir a 13. Entonces, vamos a decir más o menos que no son todos los que deberían estar, hay muchos más de los que quisiéramos hablar, pero comenzamos con una muestra y algo que me parece muy importante también mencionar, estamos incluyendo a escritores de Centroamérica, hay uno por cada país de Centroamérica, para también, voy a decir, incorporarlos en la conversación para que conozcamos más de escritores de Centroamérica, que por desgracia nuestros libros no circulan de país a país, entonces también hay escritores centroamericanos incluidos en, no son solo de Latinoamérica, sino también de Centroamérica y de República Dominicana, de Chile, Argentina, por supuesto, ¿verdad? hay de México, creo que hay algún peruano, no me acuerdo ahorita, pero bueno, eso es lo que está y yo por lo menos en lo personal, si es que ya nos estamos despidiendo, ¿verdad? Yo le quiero dar unas gracias grandes al Centro Cultural de España, al equipo de la Radio Tomada y a la Cooperación Española, a ESID, y a Cuadernos Hispanoamericanos, por supuesto, todos nos han apoyado mucho, con mucho entusiasmo para hacer este proyecto y sin ellos esto no se hubiera concretado, entonces, nuestros agradecimientos para poder realizar esto. Así es, realmente, creo que, como usted mencionaba, cuando uno disfruta tanto de algo, hacer una selección, es difícil, es como que le pregunten la canción favorita o los músicos favoritos, creo que con los años de vida siempre vamos sumando, esperemos que este podcast también sirva, pues para aquellos, hasta que incluso se dedican al estudio pues como tal o a la inserción académica a la literatura para que se tomen cuenta, porque muy honestamente incluso quien estudia literatura salvadoreña se sigue utilizando el término de literatura de posguerra que creo que es muy válido, pero también hay otras perspectivas para analizar a la literatura, no solamente la perspectiva luego de 1992, ¿verdad? Luego de firmas de acuerdo de paz, o por ejemplo en literatura centroamericana, ya no podemos quedarnos solo con Managua Salsa City, que increíble, pero pues hay más, ¿verdad? Y es interesante y pues espacios como estos nos ayudan a conocer, a informarnos y pues quien quita también a dedicarles en el futuro también un espacio de estudio que bien se lo merecen estos escritores, nuevamente muchas gracias Jacinta por habernos acompañado y gracias a todos por habernos acompañado en esta ocasión, no sé si alguien tiene una pregunta que quisiera hacer a Jacinta en específico referido al proyecto o demás, alguien, ¿estamos bien? Bueno, les agradecemos también su presencia y bueno, un aplauso para los escritores y para todos los involucrados en este proyecto, pasen buenas noches y pues los invitamos a que nos acompañen a un rico refrigerio a la salida, cuídense.